Soy el hombre de la tierra, un volcán de erupción Vivo y muero a mi manera, soy la espera de la extinción Soñaré con la tierra, lucharé con la tierra Viviré con una tierra en libertad Soy el hombre de la tierra, un volcán de erupción Vivo y muero a mi manera, soy la espera de la extinción Soñaré con la tierra, lucharé con la tierra Viviré con una tierra en libertad Soy el hombre de la tierra, un volcán de erupción Vivo y muero a mi manera, soy la espera de la extinción Soñaré con la tierra, lucharé con la tierra Viviré con una tierra en libertad Ya nos queda dos horas para volver a casa Solo dos horitas